Haz un milagro, en esta misma hora, llámame hacia afuera, resucítame. Maestro, necesito un milagro, tan sol no hago en mi vida, en mi estado. Hace tiempo que no veo la luz de ría, me están tratando de cerrar mi alegría, intentando en mis sueños carcelados. Hasta me escuchó su voz, cuando aquella piedra se volvió, después de cuatro días de perdición. Maestro, no hay otro que pueda ser, aquello que solo tu nombre tiene el poder. Maestro, necesito tanto de un milagro, que mueve hoy mi piedra, y llámame por nombre. Maestro, necesito tanto de un milagro, en esta misma hora, llámame hacia afuera. Maestro, necesito tanto de un milagro, que mueve hoy mi piedra, y llámame por nombre. Maestro, necesito tanto de un milagro, que mueve hoy mi piedra, y llámame por nombre. Maestro, necesito tanto de un milagro, que mueve hoy mi piedra, y llámame por nombre. Maestro, necesito tanto de un milagro, que mueve hoy mi piedra, y llámame por nombre. Maestro, necesito tanto de un milagro, que endingrante, y llámame por nombre. Cámodate tanto de un milagro, que forme y qu goalazo, que combate el pelo, que mueve hoy mi piedra, y llámame por nombre. ¡Gracias por ver el video!